Ok, ok, vamos a pasarnos Cloubstep, vamos a pasarnos Cloubstep porque hoy vengo que no sé ni siquiera que hemos... Ok, no, ok, no nos vamos a pasar Cloubstep el día de hoy que ahí lo dejamos para 10.000 años después porque Cloubstep es que es un nivel demoniaco y que yo la verdad no pienso pasarme en ningún momento de mi maldita vida Bienvenidos a Geometry Dash, vamos a ver el nivel, mi nivel favorito de este puto juego que no sé si es la canción, no sé si es el nivel, no sé si qué jodidos es pero es que es mi nivel favorito de este maldito juego y espero que les vaya a interesar algo que sea mi nivel favorito porque a muchos les van a decir es que me importa ni una puta mierda pero bueno, en fin, estuve un ratote, un rato, un rato increíble pasándome los niveles y las monedas y todo eso si se dan cuenta aquí hasta el nivel 6 conseguí las monedas ¿Para qué hiciste esto? bueno, fue para poder desbloquear este maldito nivel que se llama Cloubstep que me pasó al 6% y que me lo pasé en modo práctica al 100% es que es una barbaridad este juego pero bueno, aquí está mi nivel favorito sé que muchos de ustedes van a decir es que yo buscaba aquí un nivel que fuera online un nivel que hubieras hecho tú no a ver, ya dejémonos de estupideces y vamos a pasarnos las processing porque es un nivel que, que, mira, es que es, es, es precioso no me he pasado las 3 monedas porque simplemente y sinceramente no sé dónde están lo acabé ya al 100% en las dos maneras mi nivel favorito sin duda obviamente cuando me lo paso no, no lo veo tan lagueado como lo veo ahorita si de por sí me cuesta pues aquí está lagueado un poco me lo he pasado un poquito más pero aquí la flechita uh, facilita facilita la flechita es que sin ningún tipo de problema la flecha, eh no sé por qué a mucha gente se le puede llegar a complicar la flecha pero es que a mí no sé, se me hace ya una parte bastante fácil que la verdad nunca me equivoco esa es la realidad vamos a pasar vamos a seguir, vamos a seguirle que esto vamos a pasarlo yo me pensaba pasármela a la primera pero es que si me la paso a la primera es que no soy Lufe ¿sabes? o sea es que esto hay que pasársela a las 10.000 veces no creo que también me lo pase a la primera cuando lo jugué o sea, es un nivel que estaba dificilísimo para mí por el tema de la flechita y todos esos puntitos que ven al principio pero ya después entrenas dos horas ahí seguidas con este nivel es que te lo puedes pasar sin ningún tipo de problema hasta en tu celular así es, ya me lo pasé hasta en el celular imagínense y también les quería explicar del por qué no había subido video o por qué no subí video el lunes que es cuando tocaba hace un video pues bueno, es que a mi computadora se le ocurrió actualizar todo lo que tenía que actualizar el día lunes y pues ustedes verán que no subí nada por esa estupidez, ¿no? porque siempre intento grabar la misma mañana y subirlo ese mismo día pero es que el lunes no sé por qué ¡no! no sé por qué a mi computadora se le ocurrió ahí actualizar todo pero en fin ¡ay, lufe! ya pasate esto en serio, o sea, fue por eso, ¿eh? y el lunes no subí porque pues es como descontrolar mi horario y prefiero subir el día miércoles otra vez para para volver a agarrar ritmo y mejor subirles algunos videos extras pues estos días que los puedan ver sin ningún tipo de problema así que bueno aquí la flechita ya se me está empezando a complicar me está empezando a poner muy, muy nervioso, ¿eh? esto no es normal, ¿eh? a este nivel ya vamos, esto es fácil esto es fácil pum, pum, bien pum, 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 pum pum, pum es que me, me, me pongo más nervioso cuando grabo y me acabo de despertar es que esto es, es la gloria, ¿eh? tiene que saber cuando se me graban la flechita ya pasándote eso es un poco más fácil el nivel vamos con una besita ovni ovni, que es mi nivel favorito lufe, tiene que pasar esto y le damos, le damos uno bien, bien, bien y le damos con la navesita vamos, vamos a contrarte bien ¡no! ay, me, me es que te confundes, lufe es que te confundes ok, llegamos a tu parte favorita, lufe ay, ay, ay ya fe, ¿dónde estás, lufe? no, no, no es cierto no es cierto no es cierto, lufe ya nada más me da risa es que ya nada más es como esto estoy perdiendo aquí lo que obesa pues se te empieza a ir la cabeza, lufe y ya no pasas nada pero, ya, esto no puedes pasar es muy fácil es muy fácil solamente hay que dar menos clics bien, bien bien, 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 lufe, bien ¡bien, lufe, bien! ¡sí! ¡sí, me da! ¡pedas, tupo, Blastro! ¡sí, me, aquí está tu es que a los 20 intentos y aquí 20 minutos ¿dice eso que 20 minutos? yo aquí me pasé como 10 horas, ¿eh? aunque no lo crean me pasé como 10 horas no creí, en serio que mi nivel favorito me fuera me llegara a costar tanto me llegara a costar tanto un like, por favor aquí en la parte de abajo que se los encargo en verdad estuve aquí un buen rato ahí dice que 18 minutos pero aquí yo sentí que me pasé la vida entera, ¿eh? me costó bastante estoy temblando que no lo crean estoy temblando no sé si hay esa diferencia estoy temblando en serio no sé cómo me pudo pasar esto muchas gracias ahora, editarlo y subirlo que ahora es la parte difícil nos vemos al próximo muchísimas gracias y vale ya no quiero saber nada de este nivel ya no, ya no ya no, lufe que se está se está yendo la cabeza aquí ¡ay, Dios! chau